Desde que WhatsApp WP en Windows 11 pronto permitirá editar mensajes y más El lanzamiento de Microsoft Edge 102 trae varias novedades y correcciones NVIDIA comienza a preparar driver para Windows 11 en versión 22H2 Word finalmente obtiene predicciones de texto en MateOS Destacar que Windows 11 22H2 lleva el diseño de MIGA y Acrylic a más aplicaciones de escritorio Win32 Y bueno, también hay nuevas características que llegarán al menú de inicio Pero sin duda la noticia más relevante, Microsoft filtra accidentalmente una nueva interesante aplicación llamada Diseñador Es la competencia de Canvas, así es que vámonos con esa intro y comenzamos Muy buenas a todos, como siempre bienvenidos a su fuente reputable de información Sección denominada como Windows News Vámonos al grano porque de primera instancia WhatsApp UWP de Windows 11 Entonces pronto permitirá editar mensajes y también otras cosas porque WhatsApp obviamente no es perfecto Especialmente en Windows, Facebook es consciente de numerosos inconvenientes y limitantes Y obviamente han ido trabajando en esta aplicación UWP y aparentemente ya está totalmente pulida Ahora de hecho se están obteniendo pues prácticamente más mejoras Pronto podrás editar mensajes ahí en la versión UWP de WhatsApp para Windows 11 Es una nueva característica que llegará muy pronto y como puedes ver en la captura de pantalla Compartida por Wea Beta Info Los usuarios comerciales pueden configurar tu perfil comercial con una foto de portada personalizada Es decir, una imagen de encabezado Y por otra parte se da el lanzamiento de Microsoft Edge 102 para Windows y Mac OS Destacar simplemente las novedades en Microsoft Edge 102 Que por ejemplo lo que es ahí hay un apartado para poder configurar este Microsoft Edge para generar una lista de orígenes Que permitan toda la autenticación en protocolo seguro También por ejemplo lo que es Outlook menú enable Esta política de grupo te permite habilitar o deshabilitar el acceso al menú de Outlook Network service ambus enable Una nueva política de grupo para habilitar o deshabilitar el entorno limitado del servicio de red del navegador Y bueno, también hay otro que es una política que te brinda el control sobre la función de actualizaciones de sugerencia Hay una hoja de ruta en torno a todas las correcciones que se han mejorado con Microsoft Edge 102 Y te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción Como puedes ver justamente a partir de estas capturas compartidas por Windows Later Puedes pasar el cursor sobre las imágenes y hacer clic en el icono similar a una cámara Para realizar una búsqueda inversa de los medios en Beam Y bueno, destacar por otra parte que NVIDIA comienza a preparar drivers para Windows 11 versión 22H2 Sí, Windows 11 22H2 no se lanzará sino hasta octubre de 2022 Pero todas las referencias nos apuntan a que es la Will 22621 La cual es la RTM Y finalmente, obviamente los clientes comerciales ya se están preparando Para darle con todo a esos drivers Y bueno, NVIDIA es uno de ellos En las notas de lanzamiento de la versión 516.25 del controlador de NVIDIA La compañía confirmó la compatibilidad con el sistema operativo 22H2 Y un montón de otras correcciones Incluido una corrección para un problema que afecta a las mejoras de rendimiento de tensor core Al aumentar las escalas de las fotos Así es que, pues ya se van preparando los clientes comerciales para 22H2 Y ahora hay que destacar que Word finalmente obtiene predicciones de texto en MateOS Y bueno, también Microsoft ha confirmado silenciosamente la función de predicciones de texto para Word en MateOS Esto se supo a partir de la actualización de la entrada de texto en la hoja de ruta Ahí las predicciones de texto en Word pueden ayudar a muchos usuarios a redactar documentos rápidamente Y con mayor facilidad Y como señala Microsoft, Word recibirá una función de predicciones de texto Esto será en septiembre de 2022 Este parece ser el objetivo del lanzamiento actual Y tener en cuenta que esto nos ofrecerá sin duda Puedes tener más consistencia a la hora de poder redactar todo Ahí de manera perfecta un documento vía Word Así es que otras mejoras pronto llegarán a Word Por ejemplo, que se sabe que en modo oscuro Y bien, obviamente más consistente Y Word web también brindará a los usuarios la opción de cambiar entre esos niveles de oscuridad que son preferidos Y van a sacar otra noticia Que Windows 11.22.h2 lleva el diseño Mika y el Acrylic a más aplicaciones de Win32 Mika es similar al Acrylic pero funciona de una manera ligeramente diferente Como describe Microsoft, el material de Windows Mika Crea una jerarquía de colores al alinear el fondo con la aplicación Con un intento de distinguir entre múltiples instancias abiertas de la aplicación Como el explorador de archivos Como por ejemplo, ahí prácticamente la configuración Por ejemplo, Mika es esencial y es un efecto opaco Que se aplica a áreas seleccionadas de aplicaciones Como ventanas y barras de títulos Y bueno, sin duda, así lo ha confirmado en un documento publicado por la compañía Mika vive dentro del desktop Windows Manager Y una nueva variable de Windows 11 llamado DMSystemBackDoctite Que permite a los desarrolladores especificar Mika material acrílico en sus aplicaciones de escritorio Así es que prácticamente, como se menciona, Mika es parte de desktop Windows Manager Lo que lo pone a disposición de una amplia gama de aplicaciones De hecho, hay una herramienta de código abierto de terceros llamada Mika para todos Que utiliza estos atributos y otros métodos para forzar la habilitación de Mika en cualquier aplicación Por otra parte, se da el banderazo a nuevas características que llegarán al menú de inicio Ahí en versión 22H2 Se viene que, por ejemplo, el menú de inicio está recibiendo soporte para carpetas Algo que ya prácticamente no es algo nuevo Más sin embargo, se encontrarán iconos en lugar de mosaicos en vivo A diferencia de los mosaicos en vivo que se usan para mostrar actualizaciones en vivo Y animadas como la aplicación de noticias y climas Estos iconos son estáticos y pueden mostrar tal cual lo que son En la versión 22H2, Microsoft está agregando algunas funciones muy necesarias A estar la primera edición de una nueva compatibilidad con las carpetas de aplicaciones Y hace esto que sea más coherente para ahorrar espacio y organizar el inicio Por otra parte, hay nuevos gestos para el menú de inicio Se puede deslizar para invocar y destacar el inicio Ahora puedes deslizar el dedo hacia la derecha e izquierda Desde el anclado para acceder a todas las aplicaciones del menú Así es que se vienen pronto mejoras consistentes Que serán lo mejor para la actualización 22H2 Y vámonos con la última noticia Porque el día de ayer Y sí, me encuentro, si bien es cierto lo saben Me encuentro de vacaciones, estoy editando todo lo que puedo Pero a destacar que Microsoft filtró accidentalmente Una nueva e interesante aplicación de Windows 11 Llamada Diseñador O bueno, es así como se le ha destacado Desde Windows Leire Es una competencia a lo que es el servicio de Canvas Si no lo sabes, Canvas es un sitio web Donde puedes realizar ahí múltiples prácticamente infografías Hay diseños tipo un Photoshop en línea Crear gráficos, presentaciones, como lo quieras llamar Bueno, pues Microsoft ya tiene PowerPoint Y si bien lo sabemos, es una poderosa herramienta Más sin embargo, no se le asemeja a Canvas Y bueno, ahora Microsoft cree que hay que realizar ahí Una tremenda plataforma donde se pueden realizar Toda clase de presentaciones Simplemente con arrastrar y soltar Vía desde la web Y no se supone acaso que PowerPoint lo haga Más sin embargo, es un servicio totalmente independiente Y han mostrado Ojo, esto que se llama la aplicación Designer de Windows 11 Que no va a reemplazar a PowerPoint Eso es lo que se destaca Más sin embargo, todo está en la web Y tiene como objetivo ayudar a los estudiantes Y propietarios de pequeñas empresas A crear fácilmente anuncios, publicaciones o promocionales Así es que se ha destacado Que se ha visto a partir de esa filtración Esto estuvo disponible Prácticamente en cuestión de segundos Después desapareció Microsoft Designer estuvo de manera accesible A través de la web Desde designer.microsoft.com Para poder acceder a ella Simplemente se tenía que tener una cuenta personal O de educación Y como ocurre con internet Siempre, obviamente, hay gente que está en un momento correcto En el momento indicado Y, como es lógico La compañía en el momento dio solución a este error Que tuvieron accidental Y, pues, obviamente, borraron todo el contenido del sitio En este caso, podrían observar algunas de las canturas De las diferentes plantillas prediseñadas Para realizar lo que son estos gráficos Publicaciones en redes Ahí estarías observando prácticamente Lo que se ha filtrado Es un lanzamiento con una fecha completamente incierta Ha sido una simple filtración que ha realizado La propia Microsoft por error Esto hace pensar que, aunque es un hecho Que la aplicación está lista para poder funcionar No se conoce la fecha de lanzamiento que es exacta Pero ya se sabe que llegará Designer, Microsoft Designer La competencia directa a lo que es Canvas Así es que, según la aplicación filtrada Son plantillas prediseñadas Que pueden ayudarte a comenzar con gráficos Ideas que muestran más opciones de diseño Con creatividad Y puedes agregar un diseño Una publicación de redes sociales Y compartirla directamente con tus seguidores También un tamaño de lienzo predefinido De 1080 x 1080 píx para Instagram Bueno, ahí lo tendríamos Y bueno, ya para rematar Última, última para rematar Microsoft dice que los widgets de terceros De Windows 11 No van a causar ninguna clase de problemas De rendimiento Ya que se supo que A partir de la Microsoft Build Destacaron que Van a llegar los widgets de terceros Pero esto no van a causar problemas De rendimiento Algo que nos dice Microsoft Más sin embargo No le creemos tanto Y ahora sí me despido Nos veremos hasta la próxima Recuerda como siempre suscribirte A este canal Activa la campanita De las notificaciones Y sí Nos estaremos viendo en un futuro video Mastertutos Fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!